¿Qué tal amigos? Bienvenidos todos a El Imparcial de su noticiero en edición. Les saluda Eduardo Rodríguez Yoliti. Comenzamos. Estudiantes universitarios de diversas casas de estudio se reúnen en Plaza Venezuela para celebrar el Día de la Juventud a propósito de los 201 años de la Batalla de la Victoria. Junto a la movilización también se realizó una oración por la paz en Parque Carabobo, donde participó la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien rechazó los hechos violentos ocurridos hace un año y aseguró que el Gobierno Nacional aboga por la paz. El movimiento estudiantil de oposición, junto a familiares de las víctimas, dirigentes políticos y sociedad civil, realizan concentración en la Plaza Las Tres Gracias de los Chaguaramos. Posteriormente, se movilizarán hasta la Iglesia San Pedro, donde asistirán a la misa por las víctimas del 12 de febrero. Los directivos de Fede Cámara sostienen una reunión con Miguel Pérez Abad, comisionado presidencial para la economía. Allí los empresarios harán propuestas para superar los problemas del aparato productivo y el abastecimiento. Fue publicado el convenio cambiario número 33, presentado por el Banco Central de Venezuela, sobre las operaciones en el CIMADI. Se detalla que las personas naturales podrán adquirir al día 300 dólares, 2.000 al mes y 10.000 al año. Representantes de la Unión Empresarial del Comercio y los Servicios del Estado Zulia rechazaron el nuevo sistema cambiario. Aseguran que el desabastecimiento de productos pudiera acentuarse con estas medidas. La magistrada Gladys Gutiérrez fue reelegida presidenta del Tribunal Supremo de Justicia por un periodo de dos años. Janine de Vallés, madre de Gabriel Vallés, uno de los cuatro detenidos en el CIMADI, que se declararon en huelga de hambre, manifestó que la salud de los jóvenes puede agravarse. Ayman Eltroudi, ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, sostiene una reunión con los transportistas para coordinar acciones destinadas a mejorar ese servicio. Autoridades municipales de la frontera de Táchira con Colombia denuncian haber sido excluidos de la planificación de la Zona Económica Especial de Fronteras que adelanta el gobierno nacional y regional. La ministra de Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, informó sobre el inicio del operativo Carnavales Seguros 2015, en el que más de 150.000 funcionarios estarán desplegados en todo el país para garantizar la seguridad a los venezolanos. Está previsto que el próximo viernes continúe el juicio que se le sigue a Leopoldo López. La defensa informó que cinco funcionarios del 6PC acudieron al Palacio de Justicia para brindar declaraciones en calidad de testigos. Esta mañana se produjo un intenso tiroteo entre funcionarios de la policía de Chacao y delincuentes en el distribuidor Santa Cecilia de la autopista Francisco Fajardo, aquí en Caracas. El procedimiento permitió la captura de uno de los antisociales. En Huarico, de múltiples impactos de bala, fue asesinado el comandante encargado de la policía municipal del Valle de la Pascua por sujetos a bordo de una moto cuando llegaba a su residencia. El Ministerio Público logró privativa de libertad para Luis Alexander Reyes Hernández y un adolescente de 17 años por estar presuntamente vinculado con el robo al Hotel Villas de Maloca en Playa Huacuco del estado Nueva Esparta. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, informó que se alcanzó un acuerdo para implantar un alto al fuego en el este de Ucrania, así como la retirada del armamento pesado en la zona del conflicto. En los Estados Unidos, cuatro personas fallecieron luego de que la avioneta en la que viajaban se estrellase cuando intentaba regresar a un aeropuerto en el estado de la Florida. El 21 de febrero, la Universidad de los Andes inicia el Diplomado Balance y Equilibrio Informativo. Benevisión se une a esta prestigiosa casa de estudios para apoyar este diplomado. Las inscripciones están abiertas a través de la dirección del correo electrónico y los teléfonos que ve en pantalla. La campaña al acoso Sácalo del Juego de Noticiero Benevisión recibió un reconocimiento por parte de la Alcaldía del municipio Zamora, la Fundación Niño Simón y el Consejo de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la localidad. Felicitaciones, Elianta. En deportes veremos que Venezuela derrotó a Honduras dos goles por uno en amistoso realizado en el estadio Agustín Tobar, La Carolina en Marinos. Y veamos que nos tiene Federica Guzmán en Estrenos y Estrellas. Amigos, buen día para todos. En Estrenos y Estrellas les comentaremos que Pitbull y Chayán estrenan Nuevo Sencillo, mientras que podrán ver las primeras imágenes del rodaje en Austria de la película de James Bond. Todas estas informaciones se las estaremos ampliando aquí en Estrenos y Estrellas. Los espero. Gracias Federica. Así será en pocos minutos. A propósito de nuestra emisión meridiana, ya está cerca Andrina, María Yepes Pacheco, quien me pica el ojo. Estamos todos juntos del equipo de Noticiero Benevisión y volveremos con nuestra emisión meridiana. El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo.